El conjunto que me regalaste me queda perfecto. Sé que cuando me veas con él, no me va a durar nada con el puesto. No, no, no. Déjame, déjame que te explique. Eso es... Es por un tema de las operaciones. Ya he hecho la reserva del hotel a tu nombre. Te cambio la cena por un baño con masaje. ¿Quieres que siga? Por lo menos hay 20 más y ninguno habla de trabajo. Está claro, ¿no? Que Lorena no es ninguna paciente. Sé que diga lo que diga ahora mismo, no me vas a creer, pero... Te juro que esa chica no significa nada para mí. Qué maravilla ver tan feliz a Paola, ¿verdad? Sí. ¿Y tú qué planes tienes hoy? Ninguno. Voy a ver lo que hago. Lo digo porque he descubierto a cinco minutos de aquí un club de tenis que tiene muy buena pinta. ¿Y? Cuando vivíamos en Barcelona te encantaba jugar. A lo mejor podemos apuntarnos y así haces amistades. No necesito que me organices la agenda. Simplemente estaba dando ideas. Pues no me hace falta. Y tampoco hay que seas amable cuando estamos solos. Ni se te ocurra. ¿Quieres llamarle tú? No, no quiero trabajar en la clínica. Ya lo tengo decidido. Voy a trabajar como abogada en el centro cívico de Distrito Sur. ¿Estás segura? Completamente. ¿Pero qué se supone que vas a hacer allí? Ayudar a gente con riesgo de exclusión social. Indigentes, inmigrantes, gente necesitada... Lo siento, Vero, pero no te imagino defendiendo a esa gente. Además, no sabía que te interesaba tanto la justicia social. Qué poco me conoces, Mateo. Hace años que no me tienes en cuenta. Que no tienes en cuenta que soy una persona con talento y ambiciones. Me siento como una inútil aquí, encerrada en una jaula de oro. ¿Y quién decidió quedarse en casa? Porque yo no te he encerrado en ningún sitio. Si acaso tú solita te has ido aislando poco a poco. Y bien que te ha ido a tenerme en casa. Sin reconocimiento social. Mientras tú disfrutabas de tu trabajo, de tu prestigio y vamos, y de todo lo demás. Si tu problema es un problema de reconocimiento, te buscas un trabajo en un bufete. No te gusta el de la guía, perfecto. ¿Te das cuenta de que hace años de que no tomó una decisión y la primera que tomó no dejas de cuestionarla? La primera no, porque has decidido también que nuestro matrimonio estaba roto. Ni se te ocurra a mí culparme de eso. Ni se te ocurra. ¡Se no vale ya! Paula. ¿Cuánto tiempo llevabas ahí? No he escuchado todo. Así que si es como os tratáis cuando no estoy yo delante, ¿no? No, 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 Paula. No, no. Esto ha sido una discusión puntual. Es por el tema del centro cívico. Yo no acabo de verlo. Déjalo, Mateo. Paula, tu padre y yo no estamos bien. Siento que te enteres de esta manera, pero... Pero es así. Y te muevas. Las manos arriba. De rodillas. Las manos atrás. ¡Quietos ahí! La pasta en el suelo. ¡Que la pasta en el suelo! ¿No la habéis oído o qué? La pasta en el suelo. Despacito, sin hacer ninguna tontería. Vamos. Andando. Los dos. Vale. Las pistolas. De rodillas. Voy yo. Y dicho que de rodillas. Hombre. Menos mal que estáis aquí. Habéis tardado mucho, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Hemos tenido un pequeño contratiempo. ¿Habéis tenido que utilizar las armas? No, las pistolas no. Pero esto... Sí. El spray pimienta. Menos mal que lo compraste y menos mal que se me ocurrió meterlo en la mochila esta mañana. Álvaro también ha estado súper rápido. Bueno, pero contadme qué ha pasado. Tranquila, mamá. Solo que uno de los tíos de seguridad se encerró dentro del furgón con la pasta. No, es que esos furgones no los abres ni a tiros. Entonces vi la rendija de ventilación y le vacié todo el spray pimienta adentro. Tardó un minuto en abrir la puerta. Qué suerte que la llevaras encima. Esta mañana estaba tan nerviosa que metí todo lo que pillé en la mochila. Normal. Por un momento pensé que se iba al pleno a la mierda. Ese hombre aún le deben estar picando los ojos y la garganta, ¿no? Bueno, mira que se fastidie. ¿Sabes? O sea, por su culpa casi se va todo al garete. Ya, ya. Yo no soy responsable de la muerte de su hijo. No. Actúe con proporcionalidad. Actuar con proporcionalidad es disparar contra un chico que llevaba un arma descargada. ¡Que eres un monstruo! No le voy a tener en cuenta sus palabras porque veo que está muy alterada. ¿Alterada? Eso es lo que a ti te gustaría, que yo me desquiciara, pero eso no va a ser así. Desde que llegué a Distrito Sur no has hecho otra cosa que perseguirme y matar a mi hijo. Fue la oportunidad que tú estabas buscando para destrozarme. ¿Qué le pasa, Elvira? Yo estaba ahí. Estaba ahí. Y lo vi todo. Vi cómo apretabas el gatillo. ¡Asesina! 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 Si persiste en esta actitud, no me va a quedar otro remedio que detenerla, Elvira. ¿Qué quieres? Enviarme el calabozo de reza, pero no lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir. Señora, tranquilícese, por favor. Señora, tranquilícese, por favor. No me toques, desgraciado. ¿Qué está pasando? ¡No me toques! No me toques. Por favor, ¿hace falta que la lleve a comisaría? No, 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 déjala. Vale. ¿Sabes que me pareció un poco raro que te pases el día trabajando en el centro cívico y luego por la noche organizes actos deportivos para los jóvenes? Pues, ¿qué quieres que te diga? No sé, soy así. Digo, igual me viene de mi época de cooperante en África, de tener la costumbre de trabajar todo el día, de tener algo que hacer siempre. Ya, es admirable. Pero si sigues así vas a petar, ¿eh? Deberías descansar un poco, relajarte. Pues si quieres nos tomamos una caña como quieras, ¿eh? Sin problema. ¿Sí? Sí, una caña. Ya. Vale. Y es que quería proponerte que vengas a la ponencia, pero como ponente. Vamos, que des la ponencia con ella. ¿Yo? Sí, ¿tú qué te parece? Bueno, no sé, dar la ponencia yo teniendo a una experta como Piñero. Bueno, es verdad que es una experta y digamos que su campo es un poco más teórico y yo quisiera aportarle una parte también práctica, un color diferente a la ponencia, que es tu punto de vista, el de a pie de calle, el cómo afrontas esas situaciones. Además, sé que se te da increíblemente bien el tratar con personas de la tercera edad. Ya lo demostraste con Matilde. Y un poco que nos cuentes cuál es la psicología que usas para generar ese vínculo de confianza con una persona de la tercera edad que está sufriendo violencia de género. Y creo que eso es importante y que vale tanto más que una tesis doctoral. Ay, madre mía. Pues no sé, qué decirte, me da un poco de cosa compartir mesa con Piñero. Bueno, es que es mi rutina diaria desde hace mucho tiempo. Y bueno, ¿qué, lo celebramos? ¿Nos tomamos una cañita para celebrar lo bien que ha salido la ponencia? Pues si te digo la verdad, no sé si puedo porque tengo lío. Tenía, bueno, cosas que hacer. Así que si quieres, se podría. Bueno, no pasa nada. Otro día será. Buenas. Ey, ¿qué tal? Bien. Ángela, ¿qué haces aquí? A ver, oficialmente he venido para decirte que ya tienes las pruebas que necesitabas. Pero extraoficialmente, no sé, si te apetece tomar algo. Claro que sí. Y cuéntame. El sospechoso había borrado todos los mensajes amenazantes de las redes sociales. Pero con un poco de paciencia he podido recuperarlos y los tienes en un perecimiento de mesa. Qué rápida eres, chica. Pues nada, seguro que tenemos pruebas de dónde tirar. Sí. Oye, ¿y qué tal ha ido la charla? Bien, muy bien, de hecho. Sí, él dice que ha sido todo un éxito. Sí. No, ha estado muy bien, ha estado maravillosa. Muy bien. Pues se me ocurre algo, no sé, podríamos ir los tres a celebrarlo y tomar una cerveza, ¿no? Yo me apunto. Pero es que él tiene curro. Estoy liado. Bueno, pero podrás sacar algo de tiempo para tomarte algo con nosotras, ¿no? Venga, ánimate. Venga, va, vente. Venga, va. Voy. No, siempre te estoy diciendo que no y ya me vale. Voy. ¿Te vienes? Sí, voy. Pues vamos, conseguido. Quintero. ¿Cómo es serio? Cuanto tiempo sin verte, qué sorpresa. No sabía que había vuelto. Pues sí, como que dices, estoy recién aterrizado. ¿Y has venido para quedarte? Claro. Tendré que seguir al frente de mi empresa, ¿no? Había leído en prensa que Transportes Quintero estaba pasando por problemas económicos. Disculpa que te haga este comentario. Ah, tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Ya me gustaría a mí decir que esos periodistas mienten con tal de hundirme, pero desgraciadamente todo lo que dicen es cierto. Por más que uno quiera, es imposible manejar una empresa en la distancia y yo creo que he pasado demasiado tiempo fuera. Lo siento. Puedo preguntar qué ha pasado, por qué, los problemas. Digamos que he tenido que resolver unos asuntos personales que no vienen ahora mismo al caso. Pero la directora de la sucursal decía que era cuestión de hablarlo en persona. ¿Y qué vamos a hablar? Si los números hablan por sí solos, en cuanto que le he echado un vistazo a las cuentas se ha faltado poco para echarme a patadas de allí. Pero serán ratas. Cuando pasemos el bache este, a ver si cambia de banco, ¿eh? No, Eladio, no. Esto no es ningún bache. Esto es el final. Estoy intentando decírtelo. Sabía que la situación de la empresa era una situación crítica, pero no me podía imaginar que tanto. No tengo más remedio que asumir que estoy en la ruina, estoy en la bancarrota ahora mismo. Bueno. ¿Y cuál es el plan B? No hay plan B. Eladio, esa es la cuestión. Es lo que estoy intentando decirte. No voy a tener más remedio que cerrar la empresa y cuanto antes lo haga mejor para todos. Gracias. 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 Gracias.